Esta historia que les voy a contar, esta espeluznante historia, se remonta al año 2001. Año en el que el club de ciervos de Chalco pasan a segunda división del fútbol profesional mexicano. Esto los orilla a querer conseguir un nuevo estadio, un estadio que se vea, que luzca, más profesional, que esté a su nivel. El presidente sin chistar lo empezó a buscar implacablemente un nuevo lugar donde entrenar, donde jugar y donde poner todo su corazón en equipo. Es por eso que un buen día aparece este anciano de la nada buscando al presidente. Lo encuentra y lo recomienda el estadio a Reona. Dice que lo vaya, lo visite. El presidente hace caso y al primer momento se enamora del estadio. Tenía todo lo que necesitaba para su equipo de fútbol. Trató de buscar al anciano para darle su agradecimiento. Pero el anciano se esfumó de la nada. Es así como comenzaron a jugar los ciervos de Chalco en este nuevo estadio a Reona. Y aunque las cosas no iban tan mal, los resultados eran los mejores. Ya que en su primer torneo, llegaron a tres jugadores en circunstancias muy extrañas. El primero fue Rulo, que después de haber ganado el segundo partido jugando con Molokai, la temporada de Liguilla, desaparece tras haber, digamos, presumido. Él era muy engreído, se le conocía. Los jugadores esperaron a que saliera de los vestidores. Y tras una hora y media, lo supieron más de él. Lo único que lograron ver y encontrar fue sus tenis colgados en el área de la portería. El segundo fue Camacho, que en ese sí desapareció de la nada. De repente nadie lo vio. Y Macías no corrió con la misma suerte, ya que sí lo encontraron, pero lo encontraron sin voz. Es así como llegaron a la conclusión de que el estadio estaba maldito. Y esto ocurría después de anotar el tercer gol acumulado en temporada de Liga como local. Jugando como local. Y bueno, todo esto siguió de una forma muy extraña, hasta que llegó un nuevo jugador llamado Sergio Ramírez. Este jugador rápidamente se ganó el cariño de todas las personas, de toda la afición, e incluso de sus compañeros. Ya que era guerrido y jugaba con pasión, se le sentía el amor por la camiseta. Por eso los mismos compañeros decidieron callar de todo este asunto de la maldición. Y fue hasta un 2 de noviembre, en jornada de Liga, jugando como local, que anota su fatídico tercer gol. Y mientras él celebraba, los demás callaban y por dentro sollozaban. Se dirigieron a los vestidores, resignados, esperando lo peor. Cuando salieron todos, vieron a esta figura triunfal. Sergio Ramírez salió como si nada. E incluso los acompañó a cenar y celebrar, brindar por aquellos que no estaban ya. Es así como descubrieron que la maldición se rompió. Y que la maldición solo aplicaba para aquellos que jugaban por vanidad, dinero y fama. Y no a los que jugaban con el corazón y el amor por la camiseta. La historia. Y no a los que jugaban con el corazón.